Hey que buenas gentes como estan? Aqui Miguel Marechevo Escantalers un nuevo gameplay de el demo de la de la KOF 14 Vamos a ver como nos vamos No soy muy muy bueno en los juegos de peleas Pero vamos a ver A ver vamos a ver a que tienen un equipo Vamos a elegir a mi equipo No vale normal no? Normalista Vale vale No soy muy bueno para el juego Hay que probarlo Hay que probarlo Vamos a ver 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 Aquí donde hay mas lugar Parece mexicano mas que nada por eso Ya veremos que pedo Ya veremos Vamos a ver que tal esta de bueno este juego Y ya que vamos a ver Ya no? No? No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, ya! Tranquila ¡Qué hija de la chingada! Espera, me voy a chingar con esto No, soy muy bueno No soy muy bueno Ese es un testing de sus demás El que no pasa es el próximo No es el ser secreto ¡Nada de acuerdo! ¡º 3, 7, 8, 8, 9! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué engañada madre! Y me gasté esa penejada y no sé cómo le doy para gastarme. ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya le he hecho el padre! ¡Ready, go! ¡Y otra vez! ¡Es una tomada! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo saber este canal! ¡No, Dios mío! ¡Que basta, Reyyan! ¡Dónde está! ¡Muy bien! muere perro, muere, muere, no se jugar pero les gane me la pele, ayam vamos a jugar otra, otra mas, otra mas y creo que los mismos no esta progresista no se que me va no se que me va no se que me va yo, mejor random pero por lo que veo no se que me va no se que me va no se que me va voy a poner no se que me va 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 esta es la crema se que se pone guapo no mames que pedo que pedo Vamos a ver el show de este pedo. No, 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 no. Que el cuadro de este pedo se hace mal, no, 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 no. Qué molícula, lo creo. No, 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 no. El autor del corazón es muy importante, pero me he terminado. No quiero empezar a perderlo. No se quiere perderlo. Hijo de perra, ¿no? Uy, no mames. Esa fue la pauta a la que se me hagan. Venga, si le llega la pauta. Esa fue la pauta. ¡Si! ¡No, no lo agarre! ¡Que pendejo! ¡No, tu vez uno lo agarre! ¡Esto de tierra! ¡Una pauta a la pelota! Se pone buena esta pelea. Esta se pone buena. Esta poniendo muy buena esta eh. Si voy a me la tío eh. Pelea bien bella. Vamos al bloqueador. ¿Por qué te bloqueaste pendejo? Shit my fucking guys. A la verga puey. Un pincho upper ball. Ya está. Para que vean lo que es bueno. Para que vean lo que es bueno. No mames. Me esta aguantando este puey. Me esta aguantando este puey. Ready? Go! Injuro a la otra. No te voy a hacer lo que es bueno. Pasei. Pesei. Si se me apoyas, tu me llamas remedio. No te voy a hacer eso. No te voy a hacer lo que es bueno. No te voy a hacer. Toma carnal Boom bitch Me la pelation weyes Me la pelation No, 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 no Muy chingosa No, pues hasta aquí vamos a bajar este pedo La demo está muy buena, se les recomiendo que la bajen Y hasta la próxima, bye